Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Tengo mucho más por crecer y por aportar. El día que realmente diga hasta aquí llegué, hasta aquí llegaron mis energías, recién ahí creo que voy a poder decir, creo que soy exitosa, digamos. INSIDE. Bolivianos de Exportación. Inheritación. INSIDE. INSAGENCIAL. ¿Por qué no decir lo de multifacética? Me encanta, me encanta estar metida en lo empresarial, en lo social, el día de mañana posiblemente en lo político, me llama mucho la atención, pero no como una herramienta o arma de poder, sino como el poder ayudar a la sociedad. ¿Por qué no decir lo de multifacética? A raíz de eso que yo decidí dedicarme al voluntariado y ver a raíz de esa ventana la gran necesidad que hay en la sociedad, también ver lo bendecida que yo era desde ese momento que abrí los ojos al mundo. Y fue así, dije realmente todos los días de mi vida voy a ser agradecida por lo que tengo. Bueno, la parte deportiva la llevo desde la cuna de mi abuelito prácticamente, que él ha sido tenista, mi mamá posteriormente campeona departamental nacional, luego bueno, yo como hija mayor, mi hermana, que ella cruzó un poco más fronteras. Y bueno, lo llevo en la sangre y esa misma pasión la he logrado transmitir a mis hijos, gracias a Dios los dos han salido tenistas muy deportistas. Y bueno, esa pasión es mi caño de escape del día, es lo que me llena de energía, me llena de salud, se puede decir que es mi estilo de vida. Tengo un estilo de vida en el cual como el año entero, los 365 días del año saludable. Igual decía, cuando sea grande voy a ser con mi papá porque quiero viajar, así que yo decía, si él es periodista comunicador, yo también voy a ser periodista comunicadora. He crecido abajo de bobinas, de tintas. Mi papá, yo, tengo la bendición de tenerlo a mi lado todavía, es realmente mi mentor, bueno y no solo mío, me atrevo a decir de toda mi familia, de todos mis primos y de los bisnietos. A pesar, bueno, de la edad es una persona muy lúcida, hasta el día de hoy se puede conversar de todos los temas y uno va aprendiendo día a día de las vivencias. Y bueno, es una persona súper recta, correcta. El deber es algo en lo que me he desarrollado como profesional y que quedaré y estoy agradecida por siempre porque ha sido mi escuela. Si bien he tenido experiencia en otras empresas, pero por periodos pequeños. Creo yo que tengo todavía mucho por aportar al engrandecimiento de la empresa. Nos consideramos toda una familia. Realmente me queda cortísimo el día. A veces pienso, cuando termino el día, ¿cómo la hice? Gracias a Dios también trabajo en una empresa familiar donde puedo llevar a mis hijos a que puedan hacer algún día tareas ahí conmigo. También el tema del voluntariado lo he tratado de compartir con ellos, inculcándoles también que vean otra realidad. Así que varias veces los he llevado a brigadas médicas que realizamos con Davosan o los hago partícipes de mis diferentes logros en los diferentes ámbitos. Trato de que sean parte activa de toda mi realización personal. Me falta desarrollar un sueño que tengo que recién está empezando. Es una corporación de empresas en comunicación. Se llama Micón. Así que creo yo que cuando llegue a formar toda esa corporación en comunicación que tengo en mente, que la soñé desde muy chica, ahí voy a decir que soy realmente una mujer exitosa. Y cuando vea a mis hijos, sobre todo ya formados y realizados. Un saludo de parte de Ingrid Rivero para todos los bolivianos en el extranjero. Todos los que siguen Bolivia Web TV. Un abrazo muy grande desde Santa Cruz, Bolivia. Bolivianos de Exportación.